En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Pocos a un día las ciudades Bonita estaba su cheata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel Encía, una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chiata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechó las caderas Ay, qué rechó las caderas No sería feria la yegua Y esas sí, son mis laderas Manuel dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juan es herido de un brazo Y el otro muerto en su bola En las patas del caballo Que Manuel, ¿cuál es ahora? Testigo estuvo del caso Aunque a Manuel la apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y ya con esta me despido Señores Y quedó claro una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Manuel Juárez Corridos viejitos Oiga y salió